¿Sabías que el domicilio fiscal es fundamental para relacionarse la agencia tributaria con el obligado tributario? Pues sí, amigos, viene regulado en el artículo 48 de la Ley General Tributaria. El domicilio fiscal de las personas físicas que no ejercen actividad económica es su residencia habitual. Por otro lado, el domicilio fiscal de las personas físicas que ejercen una actividad económica, el típico conocido como autónomo, puede ser, bien a convenio de la Administración, el lugar donde ejerce la actividad económica o el lugar de su residencia habitual. Y para las sociedades o las empresas, el domicilio fiscal suele ser el domicilio social, siempre que en él se ejerza la dirección y la gestión de sus negocios. Todo esto también tiene un plazo de comunicación de los cambios de domicilio. En el caso de personas físicas que no ejercen actividad económica, se tiene que comunicar en el plazo de tres meses desde que se produzca el cambio. Para las personas físicas, los típicos autónomos que ejercen actividad económica, para las sociedades y empresas, se tiene que comunicar en el plazo de un mes desde que se produce el cambio. Si quieres que te ayude, abajo en el perfil os dejo el enlace. Bueno amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Don Manuel realiza una actividad económica de reparación de automóviles en Alicante. Reside en Elche diez meses al año. Los otros dos meses lo pasa en Benidorm, seguramente en la playa, donde va a veranear. ¿Cuál es su domicilio fiscal? Primer punto. Si cambia su residencia habitual a Benidorm, ¿en qué plazo y de qué forma debe comunicar el cambio? ¿Cambiaría en algo la respuesta anterior si don Manuel trabajara por cuenta ajena en Alicante y no realizara ninguna actividad económica? Bueno, vamos a analizar esto. Y el punto uno, el supuesto uno. Se supone que tenemos aquí a Manuel, te da distintas, parece al principio, te da un rollo de cosas y dices ¿y dónde tiene este tío el domicilio fiscal? Bueno, pues tiene su razonamiento. Realiza una actividad económica, un dato importantísimo. Manuel se supone que ejerce una actividad económica. Dato, como digo, importantísimo con la actividad económica. De reparación de automóviles en Alicante, ¿vale? Él tiene la actividad económica en Alicante, ¿vale? Luego, dice, reside en Elche 10 meses al año, ¿vale? Reside en Elche, ¿vale? Y luego dice que veranea dos meses en Benidorm, ¿vale? Veranea en Benidorm. Primer punto. Te dice cuál es su domicilio fiscal. Bueno, alguien que sabe estudiar domicilio fiscal, ¿cuál sería el domicilio fiscal? ¿Por qué Alicante y no puede ser Elche? Bueno, la administración puede optar, si realiza una actividad económica puede optar o bien por Alicante o bien por Elche, ¿vale? Puede optar por cualquiera de las dos. No quiere decir que el domicilio fiscal es un autónomo, no está hablando de una empresa, ¿vale? Por lo tanto, la administración, si ejerce una actividad económica, puede optar por donde ejerza la actividad económica, ¿vale? Según el artículo 48, ¿vale? Entonces, vamos a ver el 48 a ver lo que nos dice. Vale, si os veis el artículo 48, te dice lo siguiente. Dice el 48, el domicilio fiscal, ¿vale? Es el lugar de localización de las obligaciones tributarias en sus relaciones con la administración tributaria. Es muy importante que la administración sepa el domicilio fiscal, porque si os dais cuenta, es donde te van a notificar y donde te vas a relacionar con la administración tributaria. Quiere decir que tú, si te cambia de domicilio, deberías de comunicarlo a la administración. De hecho, lleva sanción, ¿vale? Pero bueno, debería de comunicarlo porque te puede encontrar con un problema en serio. Un problema en serio es el siguiente, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que os desplazáis que una persona se cambia de domicilio, ¿vale? Y no lo comunica la administración. A lo mejor se va a vivir a, yo que sé, a otro domicilio distinto y resulta que no lo comunica. Claro, la administración en su base de datos, la agencia tributaria, en su base de datos le van a enviar las cartas al antiguo domicilio, ¿vale? Ya sabéis tú que llega un momento en el cual, si no atiende a las cartas, el procedimiento sigue hacia adelante. Quiere decir que puede entrar en ejecutiva. Y puede ser que un día, ahí sí que te van a enterar, porque te tocan el bolsillo, como siempre, cuando nos tocan el bolsillo no enteramos. Todos, ¿vale? Cuando le embargan la cuenta corriente. Entonces sí que se entera. Ahí sí que se entera. Cuando le embargan la cuenta corriente, ¿vale? Le dice el del banco, oye, que mira, que te han embargado, que tienes aquí de Hacienda un embargo, tal y cual. Y dice, ¿cómo que yo tengo un embargo? ¿Qué me dice? Si eso no puede ser, tal y cual. Pues sí, tiene aquí un embargo, ¿vale? Y dice, bueno, pues no sé, voy a ver por qué es esto. Y se presenta a la agencia tributaria, da su DNI, el funcionario, imagina que está ahí trabajando. Se te presenta a la persona, le das tu DNI, pum, mete el DNI y evidentemente, pues ya sabes tú que el ordenador le lo canta todo, ¿no? Pum, y te sale ahí. Y te dice, es que a usted se lo comunicó el día 15 de junio. A usted se lo comunicó posteriormente el día 17 de agosto. Y usted, evidentemente, no atendía todo esto. Pues es que a mí, ¿qué me estás contando? A mí no me ha llegado ninguna carta. A vosotros a mí no me han informado en ningún sitio. Y le dice, sí, señora, usted se lo ha comunicado en el domicilio, tal, tal, tal. Pues ya hace tres años que no vivo allí, ¿qué me estás contando? Y dice, pero bueno, ¿usted lo ha comunicado a la agencia tributaria? Y yo, es que hay que comunicarlo. A mí nadie me lo ha dicho. Le digo, señora, usted está publicado en el BOE y todo eso, usted tiene que saberlo. El que no sepa que está publicado en el BOE y no te exime de responsabilidad, tienes que cumplir la ley. Y le dice, ah, bueno, pues sí, pues yo ya llevaba ya un montón de tiempo, ya que no me había cambiado. Pues, señor, usted tiene obligación, se lo dice el artículo 48, tiene obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal. Porque es donde la agencia tributaria le envía a usted las cartas, ¿vale? Ah, vale, pues muy bien. Pues ya el embargo te las comió con pica pica. Entonces, cuando la gente se da cuenta, ¿vale? Como os digo, es muy importante el tema del domicilio fiscal, ¿vale? Porque es donde se supone, cuidado, el domicilio fiscal, en el lugar de localización del obligado tributario, no va a entrar o sea persona física o sea persona jurídica, ¿vale? Es muy importante esto tenerlo en cuenta. Lugar de localización del obligado tributario con sus relaciones con la administración tributaria. Es muy importante que tener muy bien actualizado el tema del domicilio fiscal, porque te puedes encontrar con el marrón, ¿vale? El marrón quiere decir que están embargados y no están enterados, ¿vale? Vale, el domicilio fiscal será, y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿vale? El primer apartado te habla de las personas físicas, que en este caso es en el que estamos. Dice las personas físicas y te dice el primer punto, el lugar donde tenga su residencia habitual. Vale, genial, evidentemente una persona física donde tenga su residencia. Pero ahora viene un punto y te dice. No obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividad económica, en los términos que reglamentariamente se determine, bueno, esto de reglamentariamente te supone que si obtienes se considera que ejerce una actividad económica, si más de la mitad de la base imponible de tu rendimiento viene de una actividad económica, porque tú puedes ser, por ejemplo, yo que sé, una persona que resulta que pertenece una nómina y tiene ahí cuatro olivos sembrados y cuatro tapos que a la heredad de tu padre, y resulta que eso no te está produciendo... Tienes que estar de alta, a lo mejor, porque te obliga la ley a estar de alta, digamos, en el tema autónomo, pero tú a lo mejor estás facturando de esos 5.000 euros de cuatro aceitunas que ha heredado de tu padre, o de tu abuelo, o cuatro almendras, como es el que dice, y un huertecillo y tal, y lo vendes. Evidentemente, si son 5.000 euros y tú estás ganando, tienes un sueldo de la agencia tributaria de 25.000 euros, pues evidentemente no ejerce actividad económica, a efecto de la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque más de la mitad reglamentariamente se considera que tú ejerces una actividad económica, si más de la mitad de tu base imponible de los rendimientos procede de la actividad económica, no porque proceda un tercio o un cuarto, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dice por aquí, no obstante, para personas físicas que desarrollen principalmente actividad económica, en los términos que reglamentariamente se determine, la agencia tributaria podrá considerar, no es obligatorio, podrá, es una opción, no una obligación. ¿Vale? Podrá, quiere decir, podrá sacarte la oposición o no podrá sacarte las oposiciones. ¿Vale? Aquí tiene que ser, sí, es verdad que tiene que ser una obligación, tiene que ser las oposiciones, ¿vale? Pero bueno, el tema del verbo podrá, ¿vale? Implica que no se sabe, o sea, que podrá, quiere decir que puede o no. Podrá, cuidado con eso porque no es obligatorio, ¿vale? En un verbo imperativo. La agencia tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de la actividad económica desarrollada. Si no se pudiera establecer en dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado, en el que se realicen las actividades económicas, ¿vale? Bueno, pues en este caso, efectivamente, se supone que él es un autónomo que ejerce una actividad económica. Pues la administración puede, en principio, se considera el domicilio donde reside, pero la administración puede considerar también como domicilio fiscal donde ejerza la actividad económica, ¿vale? Cuidado con el tema de la gestión de la dirección, con el tema de donde ejerce la actividad económica. Aquí te habla que es donde se supone que esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de la actividad desarrollada, ¿vale? Imaginaros por lo que sea que no se establece, porque resulta que él a lo mejor es un mecánico y él no tiene ahí gestión ninguna. Tiene un almacén, tiene un taller aquí en la ciudad y otro taller fuera de la ciudad en un pueblo y tiene otro taller en la otra punta del pueblo, en la otra punta de la ciudad, ¿vale? Y resulta que el hombre se dedica solamente, tiene allí su historia, su gente trabajando allí, pero digamos que no se sabe exactamente, porque él no toma la decisión en un sitio determinado, no lleva la gestión, a lo mejor se la lleva en la asesoría y tampoco está muy claro dónde llega la gestión de esa persona, ¿vale? Pues tenemos que pasar a un segundo nivel. El segundo nivel sería donde tenga el mayor valor del inmovilizado. Si la instalación más grande resulta que la tiene en el centro de la ciudad, pues evidentemente ese va a ser donde la inversión sea más grande de inmovilizado, ese va a ser, digamos, el domicilio fiscal, ¿vale? En el caso de que tengamos que pasar a otro nivel, ¿vale? ¿Sí? Vale. Pues bueno, aquí en principio hay que tener en cuenta eso. Luego, para las personas jurídicas, ya que estamos en las personas jurídicas, vamos a verlo también. Dice, a la persona jurídica su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, en otro caso se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección, ¿vale? Bueno, aquí te marca uno, que es el domicilio social. Normalmente cuando tú te das constituir a la sociedad, en la escritura pública que te das el notario tiene que estar establecido cuál es el domicilio social. Pues en principio te va a la escritura y ese se considera el domicilio fiscal, ¿vale? Siempre, siempre que en él esté centralizado su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, ¿vale? Tener cuidado con eso, ¿vale? Vale, existen por ahí, porque claro, si te vas a la constitución española, en el artículo 18 te habla del domicilio fiscal, es aquel donde tú vives, donde tú resides, ¿vale? Pero no te habla nada, constitucionalmente, no te habla nada del domicilio, de tu vivienda habitual o el domicilio habitual, ¿vale? Para una persona jurídica. Sí es cierto que hay ciertas sentencias por ahí, hay ciertas sentencias por jurisprudencia que aplican los jueces o los tribunales, ¿vale? Y al final, pues eso crea jurisprudencia, ¿vale? Hay ciertas, por ahí, ciertas jurisprudencias en las cuales han interpretado también, ¿vale? Para las sociedades lo que se considera, digamos, gestión, donde se toman las decisiones de gestión y dirección, ¿vale? ¿Aquí a vosotros qué os interesa? Pues ya depende de un supuesto. Si un supuesto te dice, en tal sitio se lleva la contabilidad, pues se entiende que ahí es donde está la dirección del negocio. Si os dice que en tal sitio es donde se reúne y se toman las decisiones de la Junta General, pues ese sería el domicilio, el domicilio social, independientemente de que sea distinto al domicilio social, ¿vale? Pues tenéis que tener cuidado. Se supone que es donde se lleva la contabilidad, donde se toman las decisiones, ¿vale? Donde está todo el tema de la facturación, todas esas cosas. Es lo que te marca, digamos, a efectos fiscales, ¿vale? El domicilio fiscal de una sociedad. Hay distintas jurisprudencias por ahí, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, si tú entras, por ejemplo, imaginaros una tienda, ¿vale? Imaginaros una tienda, ¿vale? Tú entras a una tienda, ¿vale? Y a lo mejor es un espacio público. En el espacio público, evidentemente, no se considera el domicilio constitucionalmente protegido. Pero imaginados, ¿vale? Que esa misma persona resulta que allí es donde lleva la contabilidad, lleva la gestión y todo eso. Pero eso está en otro despacho distinto, ¿vale? ¿Vale? Podría considerarse, ¿vale? Como a efectos fiscales de una sociedad, estoy hablando, ¿vale? De una sociedad a efectos fiscales podría considerarse ese, o sea, esa zona restringida donde no entra el público, podría considerarse como el domicilio constitucionalmente protegido, ¿vale? Si tú, por ejemplo, imagínate, yo qué sé, una empresa, tú entras dentro de la empresa y la empresa tiene allí su producción y tal, y luego tiene un despacho cerrado que no entra todo el mundo, solamente entra cierta persona, está cerrado el público, ¿vale? Entra a lo mejor los proveedores o entra a lo mejor un cliente, pues para entrar allí se supone que a efectos fiscales se considera como el domicilio constitucionalmente protegido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para entrar en los domicilios constitucionalmente protegidos, ¿vale? Necesitas una autorización judicial, si el obligado tributario no quiere que entre, ¿vale? Sin embargo, cuando no se trata del domicilio constitucionalmente protegido, ¿vale? Pues en ese caso, con una autorización del delegado, del delegado de donde corresponda, normalmente todos, se supone que toda la empresa y todos los autónomos tienen un sitio donde está tu domicilio fiscal. Pues se supone que ahí, bien sea una administración o bien sea una delegación, alguien se supone que es el que gestiona o digamos el jefe de esa administración, de esa delegación, ¿vale? Si estamos hablando de una delegación, pues necesita una autorización, ¿vale? del delegado. Si estamos hablando de una administración, pues necesita autorización del jefe de esa administración, ¿vale? Entonces, en ese caso, ¿vale? Cuando estamos hablando que es el domicilio constitucionalmente protegido, ¿vale? Si estamos hablando de domicilio o estrictamente protegido, pues en ese caso necesita, si quiere entrar allí, una autorización judicial, ¿vale? Cuidado con eso también, ¿vale? Vale, luego te dice por aquí, cuando no pueda determinarse el lugar de domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá que es donde radique el mayor valor del inmobilizado también te lo está diciendo, igual que en el caso del autónomo, ¿vale? Para la entidad a la que se refiere, el 35.4 pues resulta aplicar la regla establecida en el párrafo B del apartado anterior, ¿vale? Se supone que estos son herencias adyacentes, comunidades de bienes y todo eso, ¿vale? Para las personas de entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. Bueno, normalmente si tú eres uno residente aquí, que resulta que tiene ahí en Mojaca, resulta que tiene ahí un apartamento y el tío un inglés, pues evidentemente necesita alguien aquí, un representante, porque eso genera unos rendimientos, las imputaciones de renta se tiene alquilado unos rendimientos, ¿vale? Por lo tanto necesita alguien que le represente frente a la agencia tributaria española. Normalmente pues ellos acogen a abogados, le dan la autorización al abogado, lo que sea, ¿vale? Vale, en defecto de regulación, el domicilio será el representante del artículo 47 y tal. Bueno, y luego aquí te dice en el apartado 3, que es donde te habla del cambio de domicilio, los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la medicina tributaria que corresponderá en la forma y los términos que se establezcan reglamentariamente. El cambio del domicilio fiscal no producirá efectos frente a la medicina tributaria hasta que no se cumpla con dicho deber de comunicación. Es lo que os digo antes, si tú no lo has comunicado a la administración que te has cambiado de domicilio y ellos están enviando cartas a otro domicilio pues evidentemente ahí hay poco que hacer, ¿vale? Haberlo comunicado. Por lo tanto, hasta que no se le comunique a la administración, evidentemente la administración no tiene por qué saber que tú te has cambiado de domicilio, ¿vale? Por eso te dice que no tiene efecto. Pero ello no impedirá que conforme a la establección reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente a la domicilio inicial. Siempre que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con los proyectos en el artículo 110 de esta ley. Bueno, esto tiene sumatizaciones porque está desarrollado también en el reglamento, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos en el reglamento, ¿vale? Que está desarrollado. Y aquí tenéis, ¿vale? Si os veis el artículo 17 aquí es donde te habla del cambio de domicilio también. Dice, obligaciones de comunicar el cambio de domicilio fiscal. Las personas físicas que deben estar en el censo de empresarios profesionales, retenedores, o sea, el autónomo, así como las personas jurídicas y demás entidades deberán cumplir la obligación de comunicar el cambio del domicilio establecido en el artículo 48.3 de la ley en el plazo de un mes a partir del momento en el que se produzca el cambio, ¿vale? Cuidado con eso. Aquí te he estado dando una fecha importante tanto para tipotes como para la práctica. Se supone que se tiene que comunicar en el plazo de un mes a partir del momento en el que se produzca dicho cambio. Personas, autónomos y empresas, ¿vale? En el ámbito de las competencias del Estado dicha comunicación deberá efectuarse mediante la presentación de la declaración censal de modificación, ¿vale? En el artículo, en el... al principio del reglamento de gestión de empresarios tenéis los censos. Esto es una modificación censal, ¿vale? Por el artículo 10 de este reglamento, ¿vale? Luego dice por aquí, tratándose de personas físicas que no deben figurar el censo de empresarios profesionales y retenedores de la comunicación del cambio de domicilio se deberá efectuar en el plazo de tres meses desde que se produzca mediante desde que se produzca mediante el modelo de declaración que se apruebe, salvo dispuesto en el párrafo siguiente. Vale, si una persona física y tú te cambias de domicilio supone que tienes tres meses para notificar el cambio, ¿vale? Vale, las personas físicas que no ejercen actividad económica lo tienen que hacer a través del modelo 030, ¿vale? Las personas físicas que ejercen actividad económica los autónomos o las empresas lo tienen que comunicar a través del modelo 036. Eso es importante bien que lo sepáis, ¿vale? Modelo 030 para las personas físicas, ¿vale? Que son tres meses desde que se produce el cambio Personas jurídicas y autónomos, ¿vale? Un mes desde que se produce el cambio modelo 036, ¿vale? Y luego para las personas físicas que no ejercen actividad económica te dice lo siguiente En el ámbito de las competencias del Estado la comunicación del cambio de domicilio deberá efectuarse de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo finalizarse el de presentación de la autoliquidación o comunicación de datos correspondiente a la imposición personal que el obligado tributario le tuviera que presentar después del cambio de domicilio la comunicación deberá efectuarse en el correspondiente modelo de autoliquidación o comunicación de datos salvo que se hubiese efectuado con anterioridad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Vale, pues imaginaros, ¿vale? Una persona física que no ejercen actividad económica que se supone que se cambia de domicilio fiscal Imaginaros que lo hace el 1 de junio y resulta que el día no ha comunicado todavía a través del modelo 030 el cambio de domicilio pero sin embargo el día 25 de julio presenta la declaración de la renta ¿vale? El modelo 100 En el modelo 100 hay que comunicar ese cambio de domicilio no tienes que esperar que pasen los tres meses como tú ya estás presentando una autoliquidación que se supone que tienes que comunicar tu domicilio pues en ese momento tienes que comunicar el cambio de domicilio fiscal ¿vale? que se refiere a ese párrafo Dice, en el ámbito de las competencias de Estado la comunicación del cambio de domicilio deberá efectuarse de acuerdo con los proyectos del párrafo anterior No obstante si con anterioridad o sea, no tienes que esperar los tres meses si anteriormente con anterioridad al vencimiento de dicho plazo finalizarse la presentación de la autoliquidación o comunicación de datos correspondiente a la imposición personal el IRPF que el obligado tributario tuviera que presentar después del cambio de domicilio la comunicación deberá efectuarse en el correspondiente modelo de autoliquidación o comunicación de datos salvo que se hubiese efectuado con la anterioridad quiere decir que no tienes que esperar los tres meses si tú te cambias el día 5 y el día 20 va a presentar tu declaración de la renta pues en ese momento tienes que comunicar el cambio en el IRPF modelo 100 tienes que comunicar el cambio de domicilio no tienes que presentar esperar los tres meses y presentar el modelo 030 ¿vale? ¿sí? pues esto es interesante que os quedáis con esto y luego aquí te dice que la comunicación del nuevo la comunicación del nuevo domicilio fiscal surtirá a plenos efectos desde su presentación respecto a la administración tributaria que más o menos es lo que te venía a decir antes también a la que se le hubiese comunicado sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento a efectos de atribución de competencias entre órganos de la administración tributaria vale aquí ya te manda el artículo 59 en el artículo 59 vale unos matices que también es interesante que sepáis la comunicación del cambio de domicilio fiscal de la administración tributaria del Estado producirá efectos respecto a la administración tributaria en las comunidades autónomas y ciudades con el Estatuto de Autonomía solo desde el momento en el que estas últimas tengan conocimiento del mismo a cuyos efectos aquellas deberán efectuar las correspondientes comunicaciones según lo dispuesto en el artículo 2.3 de este reglamento si tienes constancia de la administración tributaria y tienes constancia de que hay un cambio de domicilio de una persona oye pues también lo podría comunicar a la administración a las comunidades autónomas o al ayuntamiento vale vale aquí hay otro matiz vale aparece el artículo 59 del reglamento de gestión e inspección vale bueno vamos a entrar con el 59 ya se queda explicado porque aparecerá por ahí después más adelante vale si os vais al 59 también interesante esto criterio de atribución de competencia en el ámbito de administración tributaria dice la norma de organización específicas en el artículo 84 en el artículo 84 te habla de las competencias atribuidas competencias en la aplicación de los tributos y pueden establecerse los términos que el personal encargado de la aplicación de los tributos pueda realizar actuaciones fuera del ámbito competencial del órgano que se designe en el caso de obligados tributarios no residentes y establecían un problema entre España la falta de previsión de la norma de organización específica será competente en la administración tributaria en cuyo ámbito territorial tenga el domicilio el representante lo obligaba estos son gente que son fuera bueno ese apartado de la competencia no es el que me interesa el que me interesa es el siguiente importantísimo y ojito con esto vale esto importantísimo dice por aquí en el ámbito de una misma administración tributaria vale o sea la agencia tributaria por ejemplo vale la comunicación de un cambio de domicilio fiscal siempre que dicho criterio sea el que determine la competencia del órgano o el cambio de adquisición a otro órgano producirán los siguientes efectos en relación a las competencias del órgano administrativo quien es competente imagínate que una persona se traslada de una ciudad de Almería por ejemplo a Madrid y resulta tenemos que distinguir varias cosas se ha iniciado un procedimiento previo antes de que se vaya afuera quien tiene las competencias pues bueno lo que dice la ley dice por aquí podrá producir los siguientes efectos las funciones de aplicación de los tributos incluidas las relevantes obligaciones anteriores se ejercerán a partir de ese momento por el órgano correspondiente al nuevo domicilio fiscal o por aquella que resulte destinatario el cambio de adquisición respectivamente vale o sea en este caso vale se supone que si se produce el cambio del domicilio pues se supone que si tú te vas a Madrid pues evidentemente a partir de ese momento pues todo lo que se inicia allí se supone que lo va a ejercer el órgano de Madrid no el órgano de Almería vale porque te supone que te has cambiado allí y ahora aquí viene el que de la cuestión el procedimiento que se encuentra en curso dice por aquí los procedimientos que se encuentren en curso ya se han iniciado previamente de tramitación en el momento en que se produzca de manera efectiva el cambio de domicilio o de adquisición serán continuados y finalizados por el órgano por el mismo órgano por el por el nuevo órgano competente quiere decir si tú te trasladas de Almería a Madrid y se ha iniciado previamente un procedimiento de comprobación limitada vale gestión por ejemplo pues se supone que lo tienen que terminar el nuevo órgano el de Madrid vale pero esto tiene también sus matices también a estos efectos se remitirá a dicho órgano los antecedentes que sean necesarios se supone que se tiene que emitir el expediente a Madrid evidentemente el funcionario tiene que enviar el expediente de persona aquí no obstante aquí es donde viene otro matiz interesante no obstante cuando se hubiere iniciado de oficio un procedimiento de aplicación de los tributos con anterior la comunicación del nuevo domicilio dicha comunicación surtirá de efecto en relación con las competencias del órgano administrativo al mes siguiente de su presentación quiere decir evidentemente si tú presentas hoy el cambio de domicilio pues mañana no va a estar el expediente en Madrid igual a lo mejor oye pues se da un plazo de un mes para que el órgano de Madrid sea el competiente imaginaros que está en un procedimiento de comprobación limitada imaginaros que han pasado ya son seis meses vale imaginaros que han pasado ya cinco meses tres y veinte días y solamente quedan diez días para resolver el procedimiento vale evidentemente ese plazo de un mes sí por eso se deja el plazo de un mes imaginaos que te quedan diez días imaginaos tras la edad de expediente de Madrid supone llegar el expediente y personas que no tienen ni idea de lo que ha pasado porque no han trabajado sobre ese expediente tienen que resolver el plazo de diez días y resulta que tienen allí un montón de expedientes también para resolver vale entonces se da un plazo de ese mes para que el órgano competente para qué para si se da estos casos de que faltan diez días para el plazo de los seis meses que sea el órgano digamos que el inicio el que lo puede finalizar vale pues puede ser he dicho diez días pero imaginaos que un día imaginaos que han pasado seis meses y veintinueve días y el tío comunica el cambio de domicilio hoy que se va a Madrid mañana tendría que estar el expediente ahí en Madrid eso no viabilidad porque lo primero tiene la persona que le llega el expediente en Madrid tiene que estudiar el expediente a ver lo que ha pasado porque no ha trabajado sobre él vale entonces cuando llega allí se supone que lo tiene que trabajar y le dan un plazo de un mes ¿qué pasa aquí para que se ejercen las competencias? en ese caso puede el órgano de aquí que ha iniciado el expediente digamos en ese plazo del mes que hay para transferir las competencias para evitar estos casos extremos lo puede resolver vale por lo tanto cuidado con eso vale a efectos de notificaciones a efectos de notificaciones evidentemente si tú notificas que te ha ido a Madrid no te pueden notificar aquí en Almería vale efectos de notificaciones es otro campo distinto vale estamos hablando de efectos de competencias son cosas distintas a efectos de notificaciones si tú has notificado y que te vas a Madrid pues evidentemente tienen que notificar en Madrid vale pero sin embargo si te quedan un día pues lo puedes finalizar en ese plazo del mes que hay para transferir el expediente a Madrid lo puedes resolver el mismo órgano de aquí de Almería porque imaginaros trasladar el expediente a Madrid la persona el funcionario que llega a Madrid estudia tu expediente y liquidar en un día imposible vale por eso te deja ese plazo de un mes por si se dan estas situaciones porque si pasan 6 meses se produce la caducidad y los efectos de la caducidad pues ya lo estudiaré lo tenéis en el artículo 104 vale y tiene sus consecuencias entonces para evitar que se produzca la caducidad te dejan un plazo ese margen de un mes por si estamos a punto de terminar ese plazo de los 6 meses por ejemplo en un procedimiento de comprobación limitada una verificación de datos que resuelve el órgano que lo ha iniciado aquí vale porque si no evidentemente no sería factible porque enviar eso a Madrid y te queda un día existe una probabilidad de un 99,9% de que caduque de que pasen los 6 meses porque evidentemente no va a ir el expediente a Madrid y el funcionario que está en Madrid te va a mirar el expediente y te va a liquidar si no tiene ni idea de lo que hay en el expediente vale entonces por eso en ese caso te habla de ese mes que hay para transferir las competencias por si se dan estos casos extremos que te quedan muy pocos días para cumplir los plazos de los 6 meses hay muchos procedimientos que son 6 meses y otros que son 18, 27 pero bueno la mayoría suelen ser 6 meses vale si pasan los 6 ha pasado ya falta un día o falta un día a día para que te dan ese plazo del mes para que resuelvan vale por eso no se pasan las competencias hasta que pase un mes vale al efecto de notificación se le tiene que notificar en el domicilio donde el cual ahora mismo está cambiado por eso hay que tener mucho cuidado con todo esto vale con los matices vale dice por aquí a la competición no voy a decir dicha comunicación surtirá de efecto en relación con la competencia de la orden administrativa al mes siguiente de su presentación por lo que he dicho antes salvo que durante dicho plazo la medición tributaria inicie un procedimiento de comprobación de procedencia del cambio de domicilio en cuyo caso todos los procedimientos iniciados de oficio antes de la referida comunicación se continuarán y finalizarán por los órganos que la obtuviera tramitando en tanto no se resuelva el expediente de comprobación del cambio de domicilio oye además esta persona resulta que se ha ido a una comunidad autónoma buscando digamos ya sabéis que aquí tenemos 17 comunidades autónomas hay ciertos impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas ¿vale? entre ellos pues por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones imagínanos por ejemplo que esta persona resulta que se ha ido a Madrid porque hay una bonificación en la carga hay una bonificación a lo mejor en el impuesto de sucesiones y donaciones interesante ¿vale? y resulta que se ha ido a Madrid por lo que sea ¿vale? porque ahí le interesa más le interesa más el tema fiscal ¿vale? entonces en ese caso se podría iniciar un procedimiento de comprobación para ver si verdaderamente esa persona se ha cambiado de homicilio o solamente va buscando un beneficio fiscal ¿vale? de hecho no sé si os sabéis a muchos abuelos salió una vez en la noticia me parece no lo sé ¿vale? mucha gente bueno ahora mismo aquí está exento hasta una cantidad de dinero pero bueno antiguamente o hay comunidades autónomas que tienes que tributar una barbaridad de impuestos de sucesiones de donaciones lo que hacían los abuelos ¿vale? mucha gente mayor cogía se empatronaba vamos que es que iba allí el ayuntamiento incluso por teléfono te lo hacían ¿vale? porque no sé que le ha dicho gente en Madrid te hacían por teléfono te empatronaba allí en un piso y bueno como si tuviera una renta de alquiler tal y cual y el viejecillo se iba para allí ¿qué pasaba? que si se moría pues evidentemente es como si estuviera allí claro ¿qué pasa? los hijos a la hora de heredar ¿vale? pues evidentemente no tienen que pagar tanto impuestos como otras comunidades autónomas porque ahí está bonificado un 99% ¿vale? pero claro a esas personas lo han pillado ¿cómo lo han pillado? porque resulta que esa persona ¿vale? a efectos de a efectos de aquí la tarjeta bancaria la han pasado por aquí ¿vale? entonces resulta que el médico lo tienen aquí no se han cambiado de médico lo tienen aquí ¿vale? y muchas cosas más entonces resulta que no me cuadra como usted está todos los días yendo a su cajero está sacando dinero del cajero y usted está residiendo aquí en Madrid y en Madrid resulta que usted no saca ningún ningún no va a ningún cajero oye pues ya han pillado o las medicinas también oye ¿cómo que usted está en Madrid y usted resulta que está yendo a su ambulatorio tal y cual y está sacando las medicinas allí y usted está en Andalucía no está en Madrid pues ya han pillado ¿eso verdaderamente es un cambio de domicilio fiscal? no eso va buscando una ventaja fiscal ¿vale? no es un verdadero cambio de domicilio fiscal es un cambio está simulando un cambio de domicilio fiscal pues para pagar después menos impuestos ¿vale? entonces en ese caso pues es lo que te dice si la administración estima que no se está produciendo ese cambio de domicilio pues te puede iniciar un procedimiento de comprobación para ver si es verdad que estás cambiando de domicilio o es mentira o vas buscando otras cosas ¿vale? ¿vale? y luego te dice por aquí lo anterior no impedirá la administración tributaria que puede iniciar en cualquier otro momento un procedimiento de comprobación de domicilio fiscal ¿vale? y luego el apartado siguiente que también es interesante aquí hay dos excepciones y se lo he dispuesto en el apartado 2D anterior no será de aplicación en las actuaciones y los procedimientos de inspección inspección y declaración de responsabilidad tributaria ¿vale? ya estudiaréis en el 41 lo habéis estudiado esta semana ¿vale? en el 42 o el 43 tenéis la responsabilidad o sea la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria ¿vale? bueno pues en esos casos si se está procediendo un procedimiento de derivación de responsabilidad o un procedimiento de inspección aunque se produzca el cambio de domicilio quien lo inicia lo termina no hay ese traslado del paso de un mes para transferir las competencias si se ha iniciado un procedimiento de inspección aquí ¿vale? aunque tú te vayas a Madrid ¿vale? no se le aplica ese cambio o sea el cambio de competencias quien lo inicia lo termina tanto en el procedimiento de inspección como en el procedimiento de declaración de responsabilidad tributaria en esos dos quien lo inicia lo termina ¿vale? no se va al nuevo órgano y el que lo inicia ¿por qué? porque eso requiere un trabajo un procedimiento de inspección evidentemente un trabajo bastante no sé bueno hay de todo evidentemente pero se supone que lleva detrás una carga de trabajo bastante importante por lo tanto para evitar eso que tú le pases el expediente a otras personas le pases el marrón a otra gente ¿vale? también se cobra también por la inspección también pues cobra también ciertos complementos por productividad entonces no le interesa tampoco pasar el expediente a otra persona si yo lo he trabajado yo no te voy a llevar a las comisiones ¿vale? pues lo he trabajado yo ¿no? lo he trabajado yo aquí no te voy a llevar ahora el traslado del expediente a Madrid y el otro se come se come la objetiva las comisiones yo me quedo aquí he hecho todo el trabajo para que el otro se lo coma ¿vale? para evitar eso ¿vale? bueno eso es un matiz ¿vale? pero bueno lo cierto es que los procedimientos de inspección normalmente suelen ser largos suelen durar 18 27 meses según lo que sea evidentemente llevan una carga de trabajo bastante importante según lo que se está investigando ¿vale? y evidentemente lo que se hace es donde se inicia se termina ¿vale? porque imagínate un procedimiento de inspección que a lo mejor lleva una carga de trabajo bastante alta ¿vale? y han estado trabajando en el expediente 17 meses o 16 meses y luego lo trasladas a otro sitio en otro sitio tienen que empezar desde cero porque tienen que ver el expediente estudiar de dónde viene todo toda la información que hay ahí un trabajo a lo mejor arduo de 15 y 16 meses ¿vale? imagínate que le llegue esa carga de trabajo a otra administración es como empezar desde cero sí que te vienen cosas hechas pero tú ahora descubre cómo se ha hecho esto cómo se ha hecho lo otro cómo se ha hecho aquello cómo se ha hecho lo otro después de 16 meses de trabajo trabajando en un procedimiento de inspección por ejemplo ¿vale? pues para evitar eso digamos que quien lo inicia lo termina no es como en un procedimiento de verificación de datos que lo hace gestión por ejemplo ¿vale? que se supone que aquí si pasa el mes tú comunicas que me lo domicilio al mes siguiente el nuevo domicilio se trata del expediente el nuevo domicilio es el que finaliza el procedimiento ¿vale? sin embargo esto es una excepción en un procedimiento de inspección o de declaración de responsabilidad se supone que quien lo inicia lo termina ¿vale? bueno pues una vez dicho esto ya podemos ir viendo cosas ¿vale? estábamos comentando por aquí el tema del domicilio fiscal ¿vale? en este caso en principio la administración como he dicho como un autónomo la administración pues puede puede decidir como domicilio fiscal o bien donde tiene el negocio que en Alicante o bien donde reside que en Elche ¿vale? cualquiera de los dos en principio puede ser no es determinar solamente donde tenga la actividad económica porque la norma te dice podrá no quiere decir que tenga que ser ¿vale? vale pues ponemos por aquí el domicilio fiscal domicilio fiscal ¿vale? pues el artículo 48 48 de la ley general tributaria ¿vale? y el 113 del reglamento de gestión e inspección ¿vale? pues si queréis le ponemos por aquí según el artículo 48 según el artículo 48 si queréis matizar más en el 48 2 vale si queréis matizar más vale pues podéis poner 48.2 como una persona física en el apartado A ¿vale? según el artículo 48.2 apartado A de la ley general tributaria ¿vale? al ejercer una actividad económica al ejercer una actividad económica ¿vale? el domicilio fiscal puede ser puede ser o bien donde ejerce la actividad económica o bien donde ejerce la actividad económica la actividad económica en nuestro caso hemos dicho ejercer la actividad económica en Alicante ¿vale? en Alicante ¿vale? o bien donde reside donde reside donde reside que era en Elche ¿vale? en Elche ¿sí? ¿se ve eso? ¿se entiende? vale como digo o bien te lo dice la norma podrá podrá quiere decir una obligación o sea puede o bien donde él viva ¿vale? porque ejerce una actividad económica o bien donde ejerce la actividad económica ¿vale? primer punto se supone que lo tendríamos listo segundo punto si cambia su residencia habitual a venidor se va a venidor ¿vale? ¿en qué plazo y de qué forma debe comunicar el cambio? bueno pues lo hemos leído se supone que es una persona que ejerce una actividad económica ¿vale? y se produce el cambio de domicilio ¿qué plazo tiene para comunicarlo? un mes efectivamente ¿vale? lo hemos leído antes ¿vale? si os vais a ir al 48.3 según el 48.3 de la ley general tributaria el plazo para comunicarlo para comunicarlo ¿vale? es de un mes ¿vale? vale ya tenemos el primer punto listo y después te dice por aquí ¿vale? ¿de qué forma debe comunicar el cambio? ¿quién se atreve a comentar algo? ¿de qué forma? ¿de qué forma? declaración censal efectivamente ¿vale? si os vais al artículo 17 también te comenta por aquí algo ¿vale? sería una modificación censal en censos supone que ha estado de alta en censos ¿vale? uy que me dio aquí la ley general tiene el reglamento ¿vale? vale la obligación de comunicar el cambio del domicilio fiscal dice por aquí las personas físicas que deben estar en el descenso profesionales retenedores así como las personas jurídicas y demás entidades deberán cumplir la obligación de comunicar el cambio del domicilio fiscal esta es la elección 48.3 ¿vale? en el ámbito de las competencias del estado hecha comunicación debería efectuarse ante la presentación de la declaración censal de modificación regulada en el artículo en el artículo 10 del reglamento ¿vale? pues si quieres poner aquí según el artículo 17.1 del reglamento de gestión e inspección ¿vale? debe comunicar debe comunicar una modificación una modificación censal modificación censal según el artículo 10 del reglamento de gestión e inspección ¿vale? en nuestro caso en nuestro caso sería el modelo 0.36 ¿vale? si tendría que notificar a través del modelo 0.36 si se ve esto vale pues este también se supone que lo tendríamos listo ¿vale? y luego más cosas que tenemos por aquí el siguiente dice ¿cambiaría en algo la respuesta anterior si don Manuel trabajara por cuenta ajena en Alicante y no realizaba ninguna actividad económica? o sea en este caso ¿vale? se supone que si nos vamos a los datos que tenemos en un principio esto de aquí no lo tiene se supone que él trabaja aquí trabaja en Alicante ¿vale? reside se supone que reside en Elche entendemos ¿vale? veranea en Venedor ¿sí? lo que está diciendo dice por aquí ¿cambiaría en algo la respuesta anterior si don Manuel trabajara por cuenta ajena en Alicante y no realizada ninguna actividad económica? bueno vamos a suponer ¿vale? por seguir un poco con esto vamos a poner los datos que tenemos es que trabaja trabaja en Alicante ¿vale? reside en Elche reside en Elche ¿vale? y veranea en Venedor veranea en Venedor ¿vale? vale y la pregunta que te hace es si cambia en este caso alguna cosa ¿qué crees? bueno primera pregunta ¿cuál sería el domicilio fiscal? en ese caso ¿eh? Elche ¿por qué Elche? efectivamente supone no ejerce una actividad económica ¿vale? pues en este caso ¿vale? efectivamente según el artículo según el artículo 48 2 el apartado A ¿vale? al no ejercer actividad económica al no ejercer actividad económica ¿vale? pues es donde reside en nuestro caso tiene el domicilio fiscal tiene el domicilio fiscal en Elche domicilio fiscal ¿vale? en Elche que es donde se supone que él reside ¿eh? ¿sí? vale os lo dice por aquí vamos a suponer ¿vale? que cambia la residencia habitual igual que en el caso del apartado B que cambia su residencia habitual a Venedor ¿vale? ¿qué pasa en ese caso? ¿qué tiene que hacer? si cambia la residencia habitual del Venedor ¿qué pasaría? venga tres meses ¿y qué más? más cosas efectivamente sería el modelo 030 ¿sí? vale pues si queréis le ponemos por aquí estamos hablando del artículo 48 ¿vale? el 48.3 según el 48.3 de la ley general tributaria y el reglamento y el 17 del reglamento de gestión e inspección ¿vale? pues tiene que presentar tiene que presentar el modelo 030 en el plazo de tres meses del del cambio ¿hay algo más o no? solo se puede de esa situación o se puede de alguna situación mal ¿qué pasa si él tiene? imaginaros que él por ejemplo tiene que hacer se cambia el día 21 de junio y el 22 de junio presenta su declaración de la renta ¿tiene que presentar el modelo 030? no efectivamente existo aquí un caso ¿vale? desde el cambio si si tiene que presentar si tiene que presentar en ese plazo en ese plazo una autoliquidación una autoliquidación de carácter personal o sea de carácter personal o sea un impuesto ¿vale? de carácter personal pues bueno aquí ejemplo la renta declaración de la renta declaración de la renta modelo 100 ¿vale? pues en ese momento en ese momento y con esa liquidación y con esa autoliquidación y con esa autoliquidación debe comunicar el cambio de domicilio debe comunicar ¿vale? el cambio de domicilio esto se entiende o no se entiende si lo hemos visto antes ¿vale? se supone que en principio lo tiene que comunicar a través del modelo 030 efectivamente tiene tres meses pero pero si él en ese plazo de los tres meses presenta alguna autoliquidación o alguna liquidación o algo que tenga que comunicar ese cambio de domicilio pues tiene que hacerlo en ese modelo ¿vale? no tiene por qué esperar a los tres meses ni presentar el modelo 030 en ese mismo modelo puede presentar el cambio de domicilio el ejemplo típico pues el de el de la renta en la renta hay una casilla que tienes que marcar el cambio de domicilio ¿vale? pues si se produce en esa fecha tienes que marcar el cambio de domicilio no tienes que presentar el modelo 030 ya lo comunica con el modelo que lo hemos leído antes ¿vale? ¿se entiende esto? ¿sí? bueno pues no hay algo no hay algo no hay algo no hay algo